¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, mamitas. Muy buenos días, papitos. Espero que se cuenten muy bien en casita. Chicos, vamos a empezar, sí, con la clase de hoy, ¿sí? Para ello, les voy a dar nuevamente la bienvenida, ¿sí? A la clase. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la oración. Recuerda que siempre nos tenemos que comunicar con Dios, ¿verdad? Para que todo el día nos vaya muy bien y nos proteja, ¿verdad, chicos? Muy bien, ahora les invito a que te pongas de pie, ¿sí? Puedes cerrar tus ojitos, juntes tus manitos o levantes tus manitos así, inclinando la cabecita para poder orar y hablar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, luz, que cuides y perfecta. No siento que cuando le hablo me puedo ir. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, Y que te pongas en casa, que te pongas en casa. Y que te pongas en casa, que te pongas en casa. Vamos a ver qué día es hoy. Los días de la semana te vamos a enseñar, bailando y jugando los podrás cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo para terminar. Pero también quiero saber, chicos, ¿cómo estará el clima? ¿Quién habrá salido? ¿Habrá salido nuestro amigo, la señora lluvia? Oh, ¿habrá salido nuestro amigo, el señor Sol, chicos? Oh, ya sé. Ha salido la señora lluvia. ¿Quién salió, chicos? ¿Quién salió, chicos? Muy bien, nuestro amigo, el señor Sol. ¡Wow! El señor Sol está muy feliz y contento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Sí? Chicos, el tema el día de hoy, ¿sí? Lunes, 15 de marzo del 2021, tenemos el tema del siglo de vida, ¿sí? Y ustedes la preguntarán, ¿a mí qué es el siglo de vida? Vamos a tratar un poquito, ¿sí? Hasta acá. ¿Ven? ¡Esto, muy bien! Estás creciendo, estás creciendo, no paras de crecer. ¡Wow! Estás creciendo, estás creciendo, no paras de crecer. A medida que vas creciendo, tu cuerpo va cambiando. Cada día mides más y más y tus dientes se caerán. Creo que emocionante es crecer, a todos nos pasa igual. Empiezas siendo un bebé y cada año creces más. Estás creciendo, estás creciendo, no paras de crecer. Con los años vas aprendiendo y pruebas cosas nuevas. Ya te puedes atar los cordones y abrochar los botones. Montar en bici por el parque lo haces genial. Aprender instrumentos musicales solo hay que practicar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Estás creciendo, estás creciendo, no paras de crecer. ¡Ay, no más, chicos! Estás creciendo... ¡Wow! ¡Wow! Entonces, como les vuelvo a decir, ¿sí? El curso, el día de hoy que vamos a trabajar es el curso de Ciencias y Ambientes, ¿sí? Y el tema es el siglo de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que... ¿Qué es el siglo de vida, sí? Como dijo la canción, ¿verdad, chicos? El siglo de vida del ser humano, ¿sí? Donde nosotros aprendemos, ¿sí? A ver, vamos a mencionar aquí. Aprendemos, ¿sí? Nosotros todos, todos, todos hemos estado en la barriguita de mamá, ¿sí? Luego de estar en la barriguita de mamita, ¿sí? Nacimos y nos convertimos en un bebé, ¿sí? Luego de estar de bebitos, ¿sí? Pasamos a crecer un poquito más, que viene a ser la niñez, ¿sí? Luego crecemos un poquito más y ya pasamos a la adolescencia. Y ya nuestro cuerpito está cambiando por ahí. Y luego de la adolescencia nos pasamos a la adultez, ¿sí? Luego de la adultez, ¿sí? Ya formamos una familia, ¿sí? Luego de formarnos a familia, ya nos volvemos ancianitos, viejitos. Y luego, ¿sí? Cuando ya Diosito nos llama, nos morimos, ¿sí? Pero eso va a pasar mucho, mucho, mucho tiempo, chicos, ¿sí? Pero yo si no entendí muy bien, les voy a explicar, ¿sí? ¿Qué es el siglo de vida del ser humano? Durante nuestra vida, ¿sí? Las personas pasamos por muchas variedades de etapas, ¿sí? Las principales son el nacimiento. Como acá observan, aquí está un bebé, vamos a colocarlo, ¿sí? El bebé, ese es el número uno. El bebé, ¿sí? El nacimiento. Luego vas creciendo, ¿sí? Es el número dos, la infancia, ¿sí? Luego pasamos a la adolescencia, cuando ya estás un poquito más grande, ¿sí? Y ahí tu cuerpito ya va cambiando, ¿verdad? Luego de la adolescencia pasas a la adultez, cuando ya es más grande, ¿sí? Entonces, esto viene a ser el número cuatro, ¿sí? Luego pasamos, ¿sí? Así como los abuelitos, ¿verdad? Como tu abuelito, tu abuelita que está en casita, ya nos volvemos ancianitos. Y entonces, esto sería el número, la vejez, el número cinco. Y después, último, ¿sí? Cuando ya Diosito nos llama, que es la muerte, ¿sí? Entonces, esto es el número seis, ¿sí? Todos vamos a irnos junto con Dios, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a continuar. Y mis, ¿qué quiere decir el nacimiento? Sí, ahí está nuestro amigo el bebé, sí, está muy feliz. Todos hemos estado en la pancita de mamita, ¿sí? Y hemos estado muy, muy cómodos ahí adentro. Esa es la primera etapa, niñez, ¿no? El nacimiento corresponde en el momento en que el ser humano sale del vientre de la mamita. Una vez que tú has estado nueve meses en la barriguita de mamita, luego tú naces y sales de la barriguita de la mamita, ¿verdad? Ese es el nacimiento. Es la primera etapa que nosotros pasamos, ¿sí? La segunda etapa es la infancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, mis Yofi? La infancia, ¿sí? Ahí observamos que está nuestra amiga, está muy feliz. Es una etapa que dura hasta los 10 años, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando dejas de ser bebé, sí? Tú ya no eres bebé, porque tú ya estás grande, ¿sí? Y los niños siguen necesitando cariño y protección de los adultos, ¿verdad? Muy bien. Luego viene la etapa de la adolescencia, ¿sí? Esa etapa abarca desde los 11 años hasta los 17 años y se caracteriza por importantes cambios en el cuerpo. Pues crece rápidamente, por ejemplo, a los adolescentes ya le están creciendo algunas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo para las niñas, empieza a tener nuevos cambios en todo su cuerpito, tanto como para los chicos, ¿verdad? Eso es cuando ya estamos, cuando tenemos 11 años hasta los 17 años. Seguro tú tienes por ahí tu hermano, tu tío, tu primo que tiene esa edad. Entonces, él es un adolescente, ¿sí? Luego pasamos a la siguiente, que es la adultez, ¿sí? En la edad, sí, comienza desde los 18 años y termina hasta los 60 años aproximadamente. Es la etapa donde las personas empiezan a buscar trabajo, una pareja para formar una familia porque ya tienen ya que formar, ¿sí? Su familia muy hermosa, así como mamita, papito, formaron una familia con ustedes. Esa es la etapa de la adultez, ¿sí? Ahora nos vamos con la vejez, ¿qué quiere decir? Ahí están los abuelitos, ¿verdad, chicos? Están los abuelitos. Esta etapa inicia a partir de los 60 años de las personas que son menos ágiles. Ya no tienen mucha fuerza los abuelitos y tienen, es por esa razón que dejan de trabajar, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar y ahora sí, manitos, manitos, a trabajar, mis pequeños. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra primera ficha? ¡Guau! Dice aquí, vamos a enumerar según el orden cronológico, ¿sí? Ejemplo, a ver, ya está mi pluma, muy bien. Nuestro amigo, ¿quién, a ver, quién era primero? La etapa de la vejez, el adulto, el bebé, El niño o el adolescente. ¿Quién, chicos? Eso, muy bien. El bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número uno. ¿Por qué? Primero nacemos de la barriguita de mamá. Después, chicos, eso, nos formamos con unos niños, ¿sí? Acá está el niño. Entonces, el niño es el niñez, la etapa de la niñez, que es el número dos, ¿sí? Luego de la niñez, vamos a la etapa de la juventud, que es el nuestro amigo, ¿verdad? Ya está creciendo, como dice la canción, estás creciendo, estás creciendo. Muy bien, el número tres. Y luego, ¿quién sigue? Muy bien, la adultez, que viene a ser el número. A ver, vamos a borrar si nos confundimos, chicos. Sí, utilizamos el borrador. Muy bien, entonces, continuamos el número cuatro y cinco, cuando ya estamos viejitos, la vejez, ¿sí? Cinco, ya está. Y así vamos a continuar pintando, ¿sí? A cada uno de las imágenes, chicos, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. La siguiente es la tareita, el producto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a recortar. Antes de recortar, chicos, tenemos que pintar, ¿sí? Y colocar en orden, ¿sí? Las figuras en orden. Después de pintar, cortamos con la tijerita, ¿sí? Y colocamos en orden, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, bebé. ¿Dónde está el bebé? Cortamos y colocamos al bebé aquí, ¿sí? Muy bien. Luego está, acá dice, niño. ¿Dónde está el niño? Aquí está. Lo cortas y lo llevas donde el lugar que le corresponde, ¿sí? Luego acá dice, adulto. ¿Dónde está el adulto? Aquí está. Y lo colocas donde que le corresponde. Yo lo estoy haciendo con las líneas, pero tú no lo vas a hacer así. Tú vas a cortar los papelitos. Lo pegas donde le corresponde. Anciano. ¿Dónde está el anciano? Aquí está el anciano, ¿sí? Y lo pegas ahí, ¿sí? Cada uno en su lugar. Muy bien, chicos. Vamos a continuar, ¿sí? Con lo último ya, para terminar, ¿sí? Y nos vamos a despedir, ¿a ver? Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Muy bien. Nuestro día terminó, diremos todos a ver. Adiós. Con una mano arriba. Adiós. Muy bien. Adiós. Con la otra mano arriba. Adiós. Muy bien. Moviendo la cabeza. Adiós. Adiós. Moviendo los piesitos. Adiós. Adiós. Mandando muchos besitos. Y abrazos por montón. Mua, mua. Flu, flu. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día de hoy. Recordad darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto, musicos. Nos vemos pronto. Por la aplicación Zoom con Todos.